Chaparrita A mi casa Ya se anda a andar Acordando De mi madrecita santa Las cuatro de la mañana Y eso a mi no me espanta Si llego y no está despierta No le pego a la piñata Y si se encuentra dormida De un zurdazo Yo la despierto Me caliente la cerina Para que almuerce el muñeco Yo a ti bailando Con viejas que ni conozco Arriesgándome a que Me asalte un pelado mañoso Que barbaridad Ella hinchada Y yo lo peligroso Él lo va a negar Se sacó una chulada de esposo Ay, papá ¿Estás oyendo, sorda? Las cuatro de la mañana Pero eso a mi no me espanta Si llego y no está despierta Si llego y no está despierta No le pego a la piñata Dale, dale, dale Y si la encuentro dormida Y si la encuentro dormida Y un zurdazo la despierto Y caliente la cerina Para que almuerce el muñeco Yo a ti bailando Yo a ti bailando Con viejas que ni conozco Arriesgándome a que Me asalte un pelado mañoso Que barbaridad Y echada Y echada Y yo lo peligroso Y él lo va a negar Se sacó una chulada de esposo Ay, qué doco, padre